Cogelo, cogelo, cogelo Owarming a los pasos que esperen y quieran Saben que solo Teen yar valle Que si no lo voy a tener y dejar hablar Pelea, a ver lo que te mueres Eeeh, eheh, ethea, ehh, eheh, ehh, eeeh ey, ey, ehh, ey, 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 ey El te grâceos y te va a pegar Don el mundo se lo va a gozar Que el amor ya que tiene un wie Un wie Cog務 Swami Con un wie El teективo sin que va a pegar y y y y todo el mundo con la mano venera el ritmo si te va a pegar todo el mundo se lo va a gozar si mamica te quiero dar este ritmo si te va a pegar todo el mundo se lo va a gozar si mamica te quiero dar aquí báigalo yo me quiero a baile porque no tengo tu estés báigalo no me mueran por atrás no me mueran hasta que yo voy a baile no me mueran hasta que yo voy diga si me gusta tu voz que es tu son que te guita con mi aventura cuáles aceleran sus muchos amos con tu momento que estaba jugando bien prenda la bocina que se ha puesto alguien que viene tan presente cuando se siente a la mujer voy a otro por favor lo entiende si mamica te quiero dar si mamica te quiero dar no me mueran 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 ¡Suscríbete al canal!